Oración iniciática a la Santa Muerte Negra, para hombres. Imploro tu ayuda para despertar a la vida, con tu protección seré pleno nuevamente, invoco a los guardianes de tu manto, para que me protejan también, espero no me rechaces pues eres mi única opción, en ti quiero encontrar el descanso que mi alma pide, concédeme la gracia de tu protección o santísima muerte de velo negro, prometo serte fiel y adorarte en el altar, me llamo, di tu nombre. Y ahora somos amigos con este pacto, así sea. Hacer esta oración cuando hay luna llena, encender una, tres, cinco o siete velas de color negro o azul oscuro, y dejar que se consuman, obsequiar semillas, agua, vino, o aguardiente para que la Santísima se sirva de la esencia de los alimentos, entregar también algunas hierbas como albahaca, romero, ruda o hierbabuena. Gracias. Gracias.